Música Estamos haciendo todo un trabajo para hacer economías salariales, para optimizar los recursos, de tal suerte que tengamos la disponibilidad necesaria para poder cumplir con los requisitos del escalafón que ronda alrededor de los 3 millones de dólares para el año siguiente. Así que yo le pediría, si es que hay alguna inconformidad de parte de los agentes, a que no tomen en consideración algunas publicaciones, ya que la administración está haciendo todos los esfuerzos y estamos convencidos que lo vamos a lograr para que el escalafón sea efectivo. Nosotros lo que hemos hecho es un reordenamiento salarial. Al recibir la administración nosotros determinamos que existían dos sistemas de pago. Un sistema de pago que era escalafonario, atendiendo al grado que había alcanzado el oficial y otro sistema que era por el cargo. Entonces teníamos dos sistemas. Y los cargos eran pocos y estaban mejor remunerados que el escalafón. En ese sentido había una presión para ir a ocupar los cargos, porque casi eran doblemente remunerados en atención al grado. Lo que hicimos fue tomar los dos montos, los unimos, los sumamos, y en atención a eso hicimos el reordenamiento, tomando en consideración de pagarle al oficial en atención al grado y no al cargo. Esto nos elimina las presiones para ir a ocupar el cargo. En estas condiciones el cargo nada más va a tener un pequeño incremento, por el cargo que no supera los 400 dólares. No como estaba anteriormente que yo le he definido como un sistema perverso, porque ponía los mandos a luchar por llegar a ese cargo, por la cantidad de dinero adicional que el cargo tenía. Entonces nosotros por eso no hablamos de un incremento salarial, estamos hablando de un reordenamiento salarial. Se requieren de grandes conocimientos, experiencias y habilidades para ser policía en una sociedad democrática. En una dictadura es lo más fácil, ser policía. En una sociedad democrática es lo más difícil, es la progresión más compleja, más complicada. Por ende, los miembros de la institución deberían tener una mayor remuneración, deberían de tener mayores prestaciones y deberían de trabajar en mejores ambientes, en mejores condiciones y tener a su disposición todos los recursos que sean necesarios. Otras sociedades que han tenido éxito en la lucha contra la delincuencia han pasado por invertir fuertemente en la seguridad, en educar a los policías, en mejorar las condiciones de su trabajo. No negamos que el problema es todavía serio, que afecta a una gran cantidad de gente y que aún amplios sectores de nuestra sociedad no superan el temor, no superan la inseguridad y reconocemos también que nosotros las instituciones no hemos estado en la entera disponibilidad de superar este problema en muchos casos. Lo que sí es cierto, como ha quedado demostrado en el caso de la banda del tigre y muchas otras bandas más de pandillas que han sido capturadas por la institución, es que cuando enfrentamos este problema con profesionalismo, lo hacemos con un trabajo coordinado, con corresponsabilidad entre las instituciones y con las víctimas, los resultados son muy buenos. En legítima defensa, atacando a las pandillas, lesionan o matan a un pandillero o a un criminal, también son sujetos de investigación y hemos tenido que, bueno, yo puedo decir la pena de que un oficial nuestro fue condenado, dos fueron condenados a 10 años de prisión por estar combatiendo el crimen. Mire usted qué contradicción y adicionalmente una persona que había sido capturada como pandillero, más conocido como el Baxter, también sale judicialmente libre. ¿Cuál es el mensaje que mandamos? ¿Cuál es el mensaje que mandamos? No sólo a la población, sino también a la corporación policial. Si se tiene un arma, es para usarla, no para usarla indiscriminadamente para hacer un acto arbitrario contra una persona. Pero si estamos en un operativo, si hemos identificado al delincuente, pues nos parece injusto de que las personas luego de que han sacrificado su vida por defender a la población, sean condenados. ¿Qué nos indica esto? Llevamos ya con este año, el cuarto año, que en forma consecutiva, vamos a reducir cierto porcentaje. Esto ya nos da la posibilidad de sacar una conclusión, y es de que el delito se está tratando de una forma que está permitiendo su reducción gradual, sostenida, aunque no en los porcentajes, en la magnitud que quisieran. Definitivamente. Hablemos claro, de lunes a viernes, 6.30 de la mañana, y su reprise, 10 de la noche, a través de Televisión Oriental, Canal 23.